La Dirección General de Tráfico inició hoy una campaña especial de control de la tasa de alcoholemia y de consumo de drogas entre los conductores que se extenderá hasta el próximo domingo. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán durante toda la semana los controles de este tipo a conductores en las vías sogrensanas. Igualmente se potenciará la colaboración con los ayuntamientos para realizar controles en zonas urbanas con especial incidencia en las zonas de ocio nocturno. Esta mañana los agentes se desplazaban al polígono Barreiros para realizar un macrocontrol que sorprendió a los conductores. No hubo positivos por alcohol, pero sí uno por consumo de cannabis. En la campaña anterior, que se realizó entre el 14 y el 20 de julio, se realizaron en Ourense 2.196 controles de alcoholemia, de los que 21 sobrepasaron el límite. También se hicieron 18 controles de drogas, con un total de dos positivos.